Había corrido el rumor de que la franquicia de Aspuma estaba en negociaciones para ser vendida a San Ramón. Ante estas informaciones, CCN Sur Noticias conversó con Germán Chinchilla de la Junta Directiva. Este afirmó que esa información no tiene fundamento y que en ningún momento el equipo de Aspuma está a la venta. Le digo la verdad, de que este equipo aparecía siempre, han habido rumores, de todo siempre. Y mientras, si fuera así yo lo diría, por favor, nuestro proyecto es un proyecto sano y yo lo quiero y es mío. Junto a mi hermano Marvin y otro señor que está ahí con nosotros, pero nosotros no hemos decidido y aparte de los hermanos, somos varios, no hemos decidido nada de eso. Nos explica que de todos los representantes han luchado mucho por este equipo, en primera o segunda división, y que seguirán luchando para volver a estar en la primera categoría. No sé en la mente de quién, porque siempre alguien inventa algo para ver qué daño hace. Nos hicieron mucho daño en primera y quieren seguirnos haciendo daño en segunda. Imagínate que un momento determinado, cuando nosotros quedamos campeones, nos ofrecieron comprar esta franquicia, y Marvin y yo y mis hermanos decidimos no vender. En ese momento, cuando ya subimos a primera, que tenía un valor, un valor bastante bueno, vamos a vender ahora, que estamos en segunda. Con el propósito de rescatar la historia del primer equipo, en ascender a la primera división de Costa Rica en toda la zona sur, la generaleña, los hermanos Chinchilla, deciden crear el proyecto denominado Aspuma Generaleña. Tras la compra de la franquicia del Roble FC de Alajuela, equipo que militaba en la Liga de Ascenso, Aspuma Generaleña pretende dar oportunidad a talentos del balompié local y a brindar a los generaleños muchos éxitos. El vender a Aspuma no es una opción para la directiva.